Y hablando de delanteros peruanos, el atacante nacional Paolo Guerrero no ve la hora de volver a pisar un campo de fútbol, ya que en varias oportunidades se le ha visto bajo una rutina de ardos e intensivos entrenamientos. Ante ello, Roy Arraya, entrenador personal del peruano, publicó un alentador mensaje orgulloso del proceso de recuperación del peruano en sus redes sociales. Como se sabe, el depredador lleva desde el 2020 con molestias en la rodilla derecha, por lo que el atacante nacional fue obligado a pasar por varias cirugías y estar en un proceso de recuperación, a la espera de que algún club en Brasil le ofrezca un contrato profesional para volver a los terrenos de juego luego de más de 6 meses de inactividad oficial. Si no lo consigue, aún mantiene la oferta de Alianza Lima, aunque el plus de volver rápidamente a jugar pensando en ir al mundial a fin de año, ya no existiría, por lo que ya todos sabemos. Veremos entonces cómo acaba una de las novelas de futbolistas peruanos más largas en los últimos tiempos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.